Mis amados hermanos hemos llegado al final del matutino correspondiente al día de hoy No disponemos a entrar con la enseñanza final, lo que llamamos las conclusiones en lo matutino Nos corresponde la lectura en el Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 4 y 5 La lectura será llevada a cabo por el Pastor Argenis Cáceres Pero la explicación será dada por nuestro Director Nacional, licenciado Juan Rafael Luque La lectura de la palabra en el nombre del Señor Jesús dijo, ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere Padre gracias, tu palabra buena, eficaz, maravillosa Preparamos nuestro corazón para esta conclusión del matutino del día de hoy Oh Señor usa tu siervo de una manera grande y especial Amén y Amén Amén, Gloria al Señor Que Dios nos bendiga, bendito sea el Señor La gloria toda es de Dios, Amén Ahora ya estamos listos para la conclusión del día de hoy Y estamos ubicados en el libro de San Juan capítulo 2 El título de esta parte de la Biblia Son las bodas, es las bodas de Canaán Las bodas de Canaán Fue invitado Jesús y sus discípulos a las bodas en Canaán Ellos fueron, ellos fueron ¿Qué pasó? Cuando llegaron allá se presentó un problema Como siempre, no falta un problema Nunca falta un problema Como dice la gente, nunca falta un pelo en el plato Hermanos queridos Y seguro que le informaron a María Le dijeron, mire, el asunto está mal Porque el poquito de vino que había Ya se acabó Hermanos queridos Quizás la familia era pobre Quizás no eran tan ricos No tendrían mucho vino Para toda la gente Y entonces, pues le presentaron La queja a María Porque a la mujer se le hace más fácil Meterse en la cocina Que el hombre A la mujer se le hace más fácil compartir con la novia O con el novia Ya donde están reunidos Las mujeres en sí Son más Más pilas que el hombre Uno llega y anda por allá Retiradito Porque no sabe ni a dónde sentarse No, la mujer no La mujer rápidamente busca ¿Qué hacer? Rápido Mi esposa cuando llega a un sitio Se pone a mirar ¿Dónde están las ollas? ¿Dónde ponen el coleto? ¿A dónde tienen las cucharillas? Y de repente Ella está haciendo comida Porque la mujer es pila en eso Algunas no Algunas se arreglan Son las uñas Hermanos, queridos María Era pila Ella se metió Entre la gente Y ella averiguó Que se había acabado el vino No hay vino Se le acercó al Señor Se le acercó al Señor Y le dijo No tienen vino Hermano, usted sabe Lo que es una boda Sin vino El vino significa Alegría Gozo Contentamiento Un matrimonio Sin alegría Sin gozo ¿Cómo se ve un matrimonio Que haya perdido El sabor Del matrimonio ¿Cómo se ve un matrimonio Si no hay ese gozo Esa alegría Del matrimonio Pues hermano Eso tiene que ser Catastrófico Pues se acabó el vino No tienen vino ¿A quién se lo dijo? A Jesucristo No tienen vino Diciéndome Ahí el problema Ahí el problema Mira Ahí está la fiesta Pero No tienen vino No tienen vino Y el Señor Jesucristo Le dice en el versículo 5 Dice Su madre dijo A los que servían Perdón El 4 dice Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo Mujer? ¿Cómo le dijo? ¿Qué tienes conmigo Mujer? Por favor Mamá Todavía no es el tiempo Todavía no es el tiempo Vendrá el tiempo Pero Quédate tranquila Mamá Quédate tranquila Mamá No es mi tiempo Todavía No ha llegado Mi Hora ¿Qué tienes conmigo Mujer? Aún no ha venido Mi hora Y dice el verso El verso 5 Su madre dijo A los que servían Hace todo Lo que os Dijere ¿Qué necesidad Grande hay Hoy día De que por lo menos Lo que María Le dijo A esa A la gente Que especialmente Al novio La novia Al maestresala Que hicieran Todo lo que Él dijera ¿Cuánto hace falta eso? Hoy día En los hogares En los matrimonios No es un mandamiento Que María no dio Mandamientos Ella Dio Lo que ella Sentía Lo que Dios Lo que ella Sentía Era que Que había Que ponerle Atención A ella Sabía Que él Hacía milagro Y ella No podía Hacerlo Ella Podía decir Bueno Un momentito Ya yo voy a ver Cómo soluciono Esto Yo ahí si puedo Multiplicar Cambiar el agua Por vino No Ella no podía No pudo Hacerlo Por eso Buscó el refugio De su Hijo Porque Ella sabía Sabía Como nosotros Sabemos hoy día Que el Señor Es El Que hace Los Milagros Bendito sea el Señor Que milagro Iba a ser María No podía Hacerlo No podía Hacerlo Por eso Dio No no Por favor Conmigo Déjenme tranquila A mí Porque yo No puedo Hacer eso Ah pero Póngale cuidado Lo que va a decir Eso Mi hijo Le va a decir Que es lo que Tienen que hacer Que importante Hermano Tantos matrimonios Que se destruyen Hogares Que se van Al suelo Porque se han Olvidado De las palabras Sabias Y dirigidas Por el Señor Que le dio A María En ese momento Reconociendo Que Jesucristo Que Jesucristo Si Él está En el matrimonio Si Él se mueve En el matrimonio Si Él está ahí Hay gozo Y alegría Ya no necesitamos El gorro de tuza Para emborracharnos Sino que ahora Tenemos el gozo Del Señor Que es cualquier El mejor Que cualquier vino Bendito sea el Señor Hermanos Queridos Que importante Es oír Los buenos consejos Hagan todo Lo que Él diga A los matrimonios Yo le digo Desde aquí Desde el matrimonio Hagan todo Lo que Jesús Quiere hacer En tu vida Lo que Jesús dice Lo que Jesucristo dice Que debemos A los maridos Que dice la Biblia Dice que debemos De amar A nuestra mujer A nuestra esposa Ah pero Que le dice Jesús A las mujeres Las mujeres Respeten A su marido Algo tan sencillo Hermano El hombre Ame a su mujer Que mujer No se siente Alagada Cuando su marido Le dice que la ama Y que lo demuestra Hermano Le da todo No le esconde nada Porque este hombre Me ama Y todo lo que me pida De un beso para adelante Yo se lo voy a dar Y viene el día De las madres Tremendo Tremendo Es importante Que Nosotros Los esposos Entendamos Entendamos Dice que Dice que Su madre Dijo A los que servían Hace todo Lo que os digere Y se acabó Se acabó Y se acabó Hay que Recibir la orden Del Señor En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y esperar Que venga el vino El gozo La alegría En nuestros matrimonios En nuestros hogares En el nombre De Jesús De Nazaret Que Dios Me lo bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias!